En el día de ayer, domingo, siendo las 16 horas aproximadamente, Bomberos recibe un llamado de un incendio de pastizales en la zona del sector del barrio Francisco García, donde concurre primeramente una unidad de incendios forestales con 5 efectivos y al contactar la magnitud y las condiciones del clima que ayer había mucho viento, una temperatura bastante fuera de lo normal para la fecha y van cantidad de pastizales altos, solicita el apoyo de personal con tanques de abastecimiento. Se concurre al lugar definitivamente con 3 unidades de incendios forestales, 2 tanques de abastecimiento, 1 unidad de transporte personal y una unidad de incendios, para incendios estructurales. Aproximadamente con el total de bomberos que actuaron el día de ayer, fueron 35 efectivos. Todo lo que se quemó fue un predio de campo de pastizales, aproximadamente entre 20 y 25 hectáreas. Y se le logró contener el fuego próximo a un depósito de camiones y próximo a una quinta de aproximadamente 1 hectárea y media, donde tiene tela antigranizo. Eso se llegó a contener en las proximidades de esas dos propiedades. y solamente todo lo que se quemó, bueno, fueron pastizales naturales y el bombero estuvo retornando al cuartel aproximadamente a las 19.30 horas, casi 3 horas, 3 horas y media de trabajo en el predio. Vale decir también que, bueno, el fuego ha llegado a las proximidades, las casas ahí del Francisco García, bueno, y se pudo contener en las proximidades de las casas. No tuvimos que lamentar ahí ningún incendio de vivienda y también prestó colaboración. No te puedo decir ahora, pero hubo una pala mecánica que prestó colaboración también, que todo suma esfuerzo, ¿no?